Música Y eso es Rayan de Andos, el terminado final de nuestra piñata número 25 Espero que les haya gustado y si es así por favor regalenme un like Y no solamente en este video sino también en el en vivo que hicimos hace unos momentos Pero de verdad quería mostrarles que cada una de las rosas fue en diferente técnica, diferente tamaño Obviamente diferente color y esto ya es con una cámara en HD Espero que aprecien bastante los detalles, espero que les haya gustado Y como siempre muchísimas gracias por vernos, gracias por compartir, gracias por sus likes Y nos vemos hasta la próxima, felices piñatas, adiós Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos